El camarante militar superior de las tropas maristas manda a parar, manda a parar el homensacre y manda a poner orden ya cuando es tarde, ya cuando la colonia china, la población china ha sido completamente desmismada. Pero esto no es un asunto solo de autoridad, si yo vuelvo a sentir el pensamiento. Es decir, de alguien que agradecemos como creador de lo que es más de México y América Latina, con nuestra raza o la edad de nuestro espíritu, hay que ver lo que escribe sobre los chinos, hay que ver lo que escribe sobre los chinos y sobre las razas inferiores en general. Y además pusiste ahí leyes y frases tanto de Obrigón como de su percolina calle que siguen calcadas en el mismo pensamiento de discriminar a los chinos, a las razas inferiores y aplicar medidas duras para cerrarles las puertas del país. Y entonces este es un fenómeno persistente que una de las cosas que hace Beatriz en el libro es ir insertando una página, constantemente páginas sobre las migraciones contemporáneas. Porque este es el siglo de las migraciones. Creo que nos falta muy bien este libro por el fenómeno que estamos viviendo. Nosotros hablamos del muro de Trump, que es el que tenemos más cerca, ¿no? Este muro que Trump está levantando, pese a todo, lo está levantando, lo está generando levantando, porque el muro de verdad ya existía. Pero hay muros en todas partes del mundo, hay más de 30 muros, virtuales o reales, para separar gente, para no dejarla pasar. Porque el siglo está caracterizado todavía, lo que llevamos de este siglo, muy temprano para definirlo todavía, por el miedo al otro. El miedo al que no es como nosotros, al que no viste como nosotros, al que no tiene la misma religión. No solo le tenemos miedo, sino a aprehensión, al que cree en otra religión, al que tiene otro tipo de costumbres, al que come de manera diferente. Es decir, hay una resistencia a mi tipo, y las migraciones en el mundo nunca son voluntarias. La gente no se va de sus países porque sea, como decimos, un guitarrago a pata de perro, ¿no? No se va a andar por el mundo por la libre, ¿no? Si no se va, ¿por qué tiene carencias fundamentales en su propio país? ¿Y por qué emigran los centroamericanos a Estados Unidos? Porque viven en la más absoluta miseria. Si hubiera trabajo digno y vivieran condiciones materiales dignas del ser humano, pues no buscarían arriesgar la vida, morir a manos de los sectas o caerse de la bestia y morir aplastado por un tren. Si lo hacen por esta necesidad, ¿y por qué huyen los sirios de Siria para sanar la vida? En medio de una guerra terrible, nadie sabe que nos vamos a marcar, si los Estados Unidos, si los rusos, si el gobierno de los esculares, que apoyan al dictador de Siria, de Líbano, no saben mal lo que tiene la República Islámica. Entonces huyen empujados a este gran oro que es el Mediterráneo. Entonces me gustaría que comentara esa inserción, a mí me parece importante, en el libro de lo contemporáneo para poder ver reflejado en ese periodo contemporáneo que ocurrió el libro. Es que a mí lo que me gustó de este tema es que es un tema actual, lamentablemente es un tema actual. Yo lo que quise es tomar el ejemplo de este genocidio en Torreón, pero para decir, a ver, esto sigue pasando hoy en día. Nada más les leo un periplo migratorio que son estas inserciones. Dice, es impresionante la cifra, yo no la conocía. Desde 2010 a la fecha, el terror para los migrantes centroamericanos que transitan por México para llegar a Estados Unidos creció. Es incluso peor que el drama que se vive actualmente en Europa, porque aquí, al invisibilizarlos, el gobierno no asume esa crisis. Los migrantes son asesinados en el camino, secuestrados para trata sexual y laboral y alrededor de 120 mil han desaparecido. O sea, 120 mil centroamericanos del 2010 a la fecha han desaparecido en México.